En esta oportunidad comenzaremos hablando sobre el significado de las últimas palabras de Cristo durante uno de los momentos más dolorosos de su vida, su crucifixión. Jesucristo a eso de sus 33 años fue juzgado por las autoridades romanas y encontrado culpable de tal delito que le hacía merecedor de las peores de las muertes que existían en el mundo antiguo. La muerte por crucifixión. Por esta razón los romanos le llevaron a un monte, el monte de la calavera, también conocido como el Gólgota, donde clavaron su cuerpo a una cruz en medio de dos ladrones quienes también estaban siendo crucificados por sus crímenes. Y pues en ese momento de su crucifixión que Jesucristo pronunció siete frases, siete frases muy importantes, mejor conocidas como las siete últimas palabras. Pues vamos a estudiar estas siete palabras para aprender de ellas la actitud de un hombre ejemplar como lo fue Jesucristo en medio de un momento de dolor. ¿Y quién no ha pasado por momentos de dolores? Pues qué bueno entender y aprender de la actitud de Cristo en esta situación. Estas siete palabras servirán también para exhortarnos, motivarnos a encontrar fortaleza, sabiduría y amor que también encontró Jesucristo, así como Él lo hizo en el monte Gólgota, en ese monte de la calavera donde murió. El testimonio de estas siete palabras de Jesucristo se encuentran en los primeros evangelios de la Biblia, Mateo, Lucas y Juan. La primera palabra, ubicada en Lucas 23.34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es sorprendente ver que Jesucristo, estando crucificado, sangrando, adolorido, pagando injustamente por crímenes que no cometió, tuvo el valor de no condenar a sus ejecutores. Recordemos que Jesucristo era el Hijo de Dios, que si Él quería podría dejar a un lado el dolor y juzgar a quienes estaban crucificando injustamente al Hijo de Dios, pero no fue así. Cristo optó por aplicar lo que Él mismo había enseñado, amor al prójimo. ¿Y en el monte Jesucristo aplicó el perdón? Yo le hago una pregunta. ¿Existe alguna persona a quien usted deba pedirle perdón y no ha podido? Pues yo le invito a que en esta semana mayor, en este tiempo de reflexión, usted pueda pensar en la fortaleza que Jesucristo tuvo, así como Jesucristo tuvo esa iniciativa. Y esa misma fortaleza se le puede dar a usted en este tiempo para poder perdonar y pedir perdón. Conteste dos preguntas claves en esta tarde. Escriba en una hojita a quien usted debe perdonar, y en otra parte, usted a quien debe pedir perdón. Continuemos entonces con la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23.43 Este pasaje permite, en principio, resaltar dos cosas sobre Jesucristo. La primera, si Cristo tenía autoridad para dar entrada a quien él quisiera el paraíso, como lo dice el texto, entonces tenemos en sus palabras una clara afirmación sobre su divinidad, aún en su debilidad y no solo sobre su divinidad, sino también una confirmación que Jesucristo es el único camino hacia la salvación de cada ser humano. Y segunda, pues toda persona, cuando muere y antes de la segunda venida de Jesucristo, puede disfrutar de manera temporal en la presencia de Cristo. Jesucristo de nuevo nos enseña a pensar más en el prójimo que en sí mismo. Cristo no solo demuestra su deidad en sus afirmaciones, sino también nos demuestra que su fortaleza radicaba no solamente en ser el Dios hombre, sino en ser ejemplo de lo que significa llevar una vida sin egoísmos. Cristo no estaba pensando en qué le sucedería a él cuando muriera, sino que tuvo amor, compasión por el ladrón que estaba a su lado y en medio del dolor que causaba la cruz, atendió al ladrón y le ofreció la salvación. Usted puede que tenga muchos problemas, que esté siendo o sintiendo muchos dolores físicos, emocionales o espirituales, así como lo hizo Jesucristo. Pues yo le invito que a pesar de los dolores, usted pueda escribir también en esa misma hojita a quién le gustaría hablar y tener un tiempo de reflexión en esta semana, a quién usted le puede ayudar, otorgar una ayuda, un servicio especial. Continuemos entonces con la tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. Qué bueno ver que Jesucristo era un excelente hijo, así como fue también un excelente maestro. Él sabía que su muerte causaría mucho dolor, angustia y soledad a su madre María. Por esta razón, él quiso que cuidaran de su mamá. Cristo le pidió a uno de sus discípulos que de alguna manera adoptara a su madre María. De igual forma, le dijo a su propia mamá que se dejara cuidar a partir de ese momento por uno de sus discípulos. Y yo también comienzo a hacer este tiempo de reflexión para que usted mismo se conteste, usted misma se conteste. ¿Qué tanto cuidamos nosotros a nuestros padres? ¿Se puede decir que verdaderamente les amamos, les honramos, respetamos y anhelamos su bendición? Yo le invito a que usted haga un buen uso de su celular en esta tarde. ¿Por qué no llama a su papá, a su mamá y si está en su casa, por qué no se reúne con ellos? Dígale que los ama y desee la bendición de ellos. Si le cuesta trabajo o le amarga pensar que tener que hacer esta situación o este ejercicio, pues es importante que usted se acerque a alguien que le ayude, que le guíe. Ojalá un teoterapista para que él o ella le guíe hacia Jesucristo, quien podrá sanar estas heridas que le causan dolor y amargura. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Los estudiosos de la Biblia coinciden en que este fue uno de los momentos de más dolor y soledad para Jesucristo. En ningún otro momento de su vida, Cristo manifestó que estaba experimentando desamparo o abandono de su Padre Celestial. Por esta razón, esta afirmación anterior nos demuestra que lo que Cristo estaba experimentando lo estaba haciendo por primera vez. Es decir, por primera vez en su vida, Jesucristo estaba conociendo a un Padre que le estaba juzgando por los pecados del mundo, los que Jesucristo no había cometido, pero que estaba experimentando en su carne propia las consecuencias de estos pecados. También este pasaje es una acotación directa del verso 1 del Salmo 22. Este Salmo, el cual recomiendo que se lea por completo, expresa el dolor del salmista y el clamor a su Dios para que venga pronto a salvarle. Seguramente Jesucristo, quien conocía muy bien este Salmo, quería acotar el primer verso y con esto expresar que su deseo era que se cumpliera en él el deseo del salmista del Salmo 22. Y entre otras cosas, pues el salmista del Salmo 22, versículo 24, de la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Porque él, es decir Dios, no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Otra traducción moderna dice de este Salmo, él, es decir Dios, nunca te ha defraudado, nunca apartó su mirada de ti cuando te estaban maltratando, nunca se apartó de ti para ir a otro lado y hacer sus propias cosas. Él ha estado ahí, cerca, escuchándote. Jesucristo entonces, en el monte Gólgota, expresó soledad, expresó dolor porque no estaba experimentando a su Padre Dios como el Padre tierno, amoroso, cuidadoso. Pues en el momento de la crucifixión, Dios estaba desatando su ira, juzgando al pecado, pero a la vez Jesucristo elevó un clamor a Dios sin perder su esperanza en él. Precisamente por expresar su dolor acotando el Salmo 22, también estaba expresando su esperanza, la misma del salmista, en el Dios que escucha el clamor de quien está experimentando dolor y de que Dios hará justicia. Si alguna vez usted ha sentido que Dios está lejos de su dolor, que Dios está mirando hacia otro lado porque está horrorizado por su pecado, recuerde que Jesucristo se llenó de esperanza en su Padre Dios. Y pues yo también le invito a que usted pueda reconciliarse con Dios si cree que Él está lejos de usted y aún más en medio de su dolor y pecado. Yo le invito a que usted clame, se apropie de esta promesa del Salmo 22, que le recomiendo que lo lea por completo. Y por supuesto que se apropie de la vida de Jesucristo. Dios hará justicia. Quinta palabra. Tengo sé. Juan 19, 28. Vemos en esta expresión de Jesucristo que físicamente estaba muy deteriorado. Su boca se estaba secando. Él se estaba deshidratando. Además de estar muy desangrado por la flagelación y crucifixión. Y como si esto fuera poco, pues cuando Cristo manifestó sed, nos dice el relato de Juan, a Jesucristo en vez de darle agua, pues le dieron vinagre. ¿Cómo le parece? Qué historia más trágica. Pero se parece mucho a las tristes historias que seguramente tenemos todos. A veces en la vida sentimos que se cumple la popular frase de al caído, caerle. Es decir, cuando estamos muy mal, cuando creemos que nada peor nos puede suceder, pues efectivamente algo peor sucede. Y qué bueno reconocer en esta frase de Jesucristo, pues que él tuvo necesidades, así como las tenemos a diario nosotros. Y así como puede suceder con nosotros, sucedió con Jesucristo. Los momentos duros se volvieron más difíciles. Precisamente porque Jesucristo fue humano y padeció muchos dolores, como cualquier persona, pues es que él nos entiende. Cristo conoce de primera mano sobre el dolor humano. Conoce de primera mano lo que es tener necesidades. Él tuvo sed y sabe lo que es que se aprovechen de esta debilidad, pues le dieron vinagre. Y quisiera regalarles otro pasaje adicional a este. En Hebreos 4, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Teniendo en mente este pasaje, pues de Hebreos, le invito a que usted desahogue su corazón delante de Dios. Cuéntele a Dios sobre todos los momentos en que usted ha sentido que la vida ha sido injusta con usted. Relátele con detalles cuántas veces usted cree que otros se han aprovechado y le han causado dolor. Recuerde que Jesucristo sabe lo que es sentir dolor, lo que es sufrir injustamente. Y también sabe que Dios es un Padre Celestial capaz de dar solución a todos nuestros problemas. En esa misma hojita, desde que comenzamos este tiempo de reflexión, yo le invito a que usted responda a esta pregunta. ¿Qué es lo más injusto que le ha sucedido? ¿Y qué está dispuesto o dispuesta a dejar en las manos de Dios? Asimismo, respóndase, ¿cuándo cree que se aprovecharon de usted causándole gran dolor y humillación? Y con esa hojita vamos a hacer un ejercicio más adelante. Sexta palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. En esta ocasión, pues, Jesucristo nos demuestra que su muerte en la cruz fue un acto voluntario de amor y obediencia. Y es a Dios a quien Cristo se encomienda, pues sabe que solo el Padre Celestial comprende el valor de este sacrificio. Y es en el Padre a quien Cristo deposita toda su confianza. De nuevo, Jesucristo está acotando una frase de los Salmos. Esta vez, esta declaración viene del Salmo 31, en el que el salmista eleva una plegaria a Dios para buscar salvación. Y de este Salmo podemos aprender algo que Jesucristo seguramente tenía en mente, y es que el Padre Celestial es una roca protectora que brinda seguridad, fortaleza y refugio. Afirma el salmista en el Salmo 31, versículos del 3 al 5 de la Nueva Versión Internacional. Jesucristo depositó su vida, lo que quedaba de ella, pues su cuerpo lentamente se estaba deteriorando, se estaba muriendo en las manos de Dios. Y esto lo hacía Jesucristo confiando que su Padre Dios cuidaría de su espíritu y le daría nueva vida después de tres días de muerte. Cristo estaba manifestando su fe en su Padre Dios, fe en que Dios le daría nueva vida después de la muerte. Yo le invito a que usted en esa misma actitud, en ese mismo tiempo de reflexión, así como el mismo valor que tuvo Jesucristo para depositar su vida entera en las manos de Dios, yo le invito a que usted piense si hay un ser humano sobre la tierra en cuyas manos usted depositaría su vida y pudiera confiar que le respetaría y le cuidaría. ¿A quién le podríamos encomendar esta tarea, así como lo hizo Dios con Jesucristo? Pues lamentablemente a los seres que más amamos, esos seres son los que más nos hacen daño. ¿Ha depositado usted alguna vez su vida en manos de alguien, de alguna persona, que en vez de cuidarle le ha hecho daño? Pues si es así, yo le invito a que usted deje que Dios sane su corazón y más bien deposite en las manos de Dios su vida. Recuerde que su vida no puede estar en mejores manos que en las manos de Dios. Séptima y última palabra, consumado es, Juan 19.30. Con esta última palabra, y aún con vigor, pues en su voz Jesucristo declara que Él ya hizo todo lo que podía hacer para asegurar la victoria sobre el pecado y la salvación de los pecadores que creen en Jesucristo. Por esto es que nosotros, los cristianos o los creyentes, sabemos que no hay nada que podamos hacer para asegurarnos la salvación salvo que la obtengamos a través de Jesucristo. Y esta salvación consiste en la esperanza de que después de la muerte habrá vida eterna para los que confiamos en Jesucristo. Cristo, al declarar consumado es, estaba dando su último grito de victoria. Yo le recomiendo y le sugiero que usted pueda, junto con Cristo, dar este mismo grito de victoria. Hoy se conmemora la muerte de Jesucristo. Y es importante que usted también pueda entender que después de la muerte viene la resurrección. Que no hay nadie capaz de ofrecerle tal salvación como la que ofrece Cristo. Y bueno, recordando estas enseñanzas de las siete palabras de Cristo, ¿por qué no con esa hojita que usted hizo, amable oyente, que usted siguió las instrucciones, usted pueda mirar todas esas cositas que anotó o que tiene por resolver? Y de una manera muy especial, cuando esté recordando más adelante, cuando vea una película, o si tiene un tiempo de oración de intimidad con Dios, yo le invito a que usted pueda consumir en fuego, que usted queme esa hojita. Porque recuerde que después de la muerte viene la resurrección. Ruegue a Dios que le fortalezca para que, así mismo como Jesucristo fue victorioso en su momento de mayor debilidad, en su muerte, así mismo usted pueda ser victorioso y victoriosa en medio de las debilidades. Cristo fue llevado al monte para morir, pero su muerte fue su momento de victoria. Ojo con esto. Cristo fue llevado al monte para morir, pero su muerte fue su momento de victoria. Y es el momento en que nosotros debemos morir a muchas actitudes y comportamientos, pero bajar, entender y estar dispuestos de la victoria que ya Cristo dio en la cruz, y nosotros ahora tenemos esa misma victoria. Gracias por ver el video. Y recuerde, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, en Juan 14.6. Cada nueva generación pues necesita conocer a Jesucristo para poder dar respuesta a los desafíos que presenta la cultura moderna. Desafortunadamente vemos que todas las personas hoy en día están desperdiciando en una cultura que quiere salir de la soledad conectándose con su entorno a través del messenger, del internet. Quieren también sobresalir practicando deportes extremos. Quieren vivir relaciones sentimentales sin ninguna clase de responsabilidad ni compromiso. Este es el tiempo, este es el momento en que la gente necesita conocer a Jesucristo y experimentar el valor de su muerte y de su resurrección. Y eso es lo que queremos hacer con esas siete palabras, que sean aplicadas a su vida. Que no las tome porque simplemente es un sermón. Sencillamente estas siete palabras son consejos primordiales para conocer la actitud de un gran hombre que dio victoria aún en medio de su debilidad. ¿Cuál es la debilidad por la que usted está pasando? ¿Cuál es el momento más difícil por el que usted está afrontando? Pues yo le quiero decir y le quiero asegurar que solo Cristo es el único camino que conduce a Dios Padre, quien ofrece amor desinteresado. Solo Cristo nos ofrece la única verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Solo Cristo es la única vida llena de sentido y felicidad que vale la pena vivir. ¡Suscríbete al canal!